Los dos primeros torneos se realizaban siempre en Semana Santa, pero decidimos que era ilógico porque coincidíamos con el torneo de Andrés, un torneo muy consolidado. Nos estábamos haciendo una competencia a surda, con lo cual decidimos cambiarlo para el primer fin de semana de junio. Creo que es un acierto porque nos acompaña casi siempre el buen tiempo y los equipos están más repartidos y no tenemos tantos problemas. Y por segundo año consecutivo vamos a hacer el cuarto torneo de fútbol E.O.N. esta vez va a ser el 7, 8 y 14 de junio del 2014. Si quieres te empiezo explicando que el sábado 7 es solo para la categoría Levin de fútbol 8, se va a disputar en el campo sintético de San Sebastián. Hemos previsto, hay dos grupos de cinco equipos, tenemos previsto el inicio de los partidos sobre las 10 de la mañana, como bien dices, a dos campos. Y las finales más o menos serán sobre las 5, de 5 a 6 de la tarde, para después proceder a la entrega de trofeos, premios y demás. Eso es el sábado 7, solo te repito que va a ser para la categoría Levin. Cuando el domingo, pues bueno, vamos a disputar la categoría pre-Benjamín y Benjamín, que se van a disputar en los poliportivos Pedrellera-Losada de Luar, que el poliportivo de Villar, es a fútbol 8, la categoría pre-Benjamín la van a jugar íntegramente en el poliportivo de Villar y la Benjamín en el poliportivo de Luarca, así como las finales de ambas categorías. En la categoría pre-Benjamín tenemos nueve equipos y en la categoría Benjamín tenemos ocho equipos. Vamos a empezar también esta competición el domingo a las 10 de la mañana y tenemos previsto que la final pre-Benjamín sea sobre las cinco de la tarde y la Benjamín a las seis. Pasamos al siguiente fin de semana, que será el sábado 14. Empezamos a las 10 de la mañana con la categoría cadete, que se va a disputar en forma de cuadrangular. Tenemos cuatro equipos, que puedo decirte que es Los Castro, Club Deportivo, Tineo, Astur y Valdés. Una vez que termine la categoría cadete, sobre las dos de la tarde tenemos previsto empezar con un triangular de la escuela de fútbol. Son niños de seis, siete años, que incluso nos viene un equipo de Salamanca, el Club Deportivo Cristo Rey y la Sociedad Deportiva Rivadeo. Es un triangular entre la escuela de fútbol y ya por la tarde, a partir de las cuatro de la tarde, terminaremos el torneo con la categoría infantil, que es una categoría compuesta por seis equipos. El torneo empezará sobre las cuatro de la tarde y tenemos previsto que termine en torno a las siete, siete y media de la tarde. Y bueno, pues esperamos, como siempre, que el tiempo nos acompañe, que los equipos, en primer lugar, darle las gracias a todos los equipos que van a participar en este torneo, y los que no pudieron por diferentes motivos, pues bueno, desde aquí aprovechamos para invitarlos para el año que viene. Ya te digo, es el cuarto torneo que disfrutamos aquí en Valdés y esperemos que, como años anteriores, sea un éxito. Ya el año pasado nos vinieron el Santa María de Bezana, de Santander, y la Sociedad Deportiva FOZ. La Sociedad Deportiva FOZ coincide con las fiestas patronales de FOZ, con lo cual no pueden venir, y los de Santander, un problema a última hora, porque se clasificaron para jugar la fase final a Levín-Cantabria, pues tampoco pueden asistir. Pero bueno, estamos contentos porque vienen muchos equipos. Hay, como te digo, de Castilla y León, el co-deportivo Cristorrey, que es de Salamanca, de Galicia nos viene la Sociedad Deportiva de Rivadeo, y después del Principado de Asturias contamos con la presencia de 14 equipos, que es Fazanel, Lidoviedo, Andrés, Astur, Avilés Deportivo, Castrillón, Salas, Tineo, Atlético Lugones, Congelados, Gea, La Caridad, Real Tapia, Escuela de Fútbol Gym, que es de Gijón, Unión Deportiva Castles y, por supuesto, el Valdés.